Donde probablemente se ha podido hacer daño a Leo Messi. ¡Oh! Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, ojo ahí. El brazo derecho. Sí. ¡Oh! Tiene una... prácticamente una luxación del codo, ¿eh? En el apoyo, cuando intenta frenarse... ...extraordinariamente... ...eh... ...fuera de lo común, ¿no? Se ha abierto en un ángulo. Me da la sensación, efectivamente, que es lo que le están mirando. Si el codo se ha luxado y si le ha salido del lugar. Y por los gestos de dolor de Leo Messi... ...lo que debe hacer para proteger su posición... ...parece que han conseguido reducirle ese brazo. Y vamos a ver si Leo Messi tiene el codo en condiciones... Me da que no. Muy mala pinta, ¿eh? Me da que no, ¿eh? A pesar de lo que dice... Me parece que está mal mareado del dolor, ¿eh? Ernesto va a ver desde la distancia. Siguiendo atentamente la evolución. Según el diario ASS, Messi sufrió una lesión en el ligamento colateral interno del codo derecho. Será baja ante el Inter de Milán en el duelo de Champions esta semana... ...y es duda para el Clásico ante el Madrid el próximo fin de semana. Pese a perder a su estrella en la primera mitad, el Barça se impuso 4x2 ante el Sevilla... ...con Ter Stegen como la gran figura. Los goles los marcaron Coutinho, Messi, Suárez e Iván Rakitic. Sarabia y Muriel descontaron para el Sevilla. Futboleros, les recuerdo que gracias al auspicio de OneFootball estamos sorteando una PlayStation 4. Para participar solo debes estar suscrito al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario en este video. Si quieres tener más chances de ganar, puedes descargar la app de OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción... ...y enviarme una captura a cualquier red social del canal. También puedes compartir este video en la red social que más utilices con el hashtag PlayFutboleros. Entre más compartas, más chances tendrás de ganar. Suerte para todos. En el Santiago Bernabéu, el Madrid de Lopetegui no despierta y esta vez cayó en casa 1-2 ante Levante. José Luis Morales y Roger Mati marcaron para la visita. Marcelo descontó al 72. Con esta derrota, el técnico español Julen Lopetegui está al borde de ser despedido. En caso de empatar o perder su encuentro de Champions esta semana, de seguro no llega ni al Clásico ante el FC Barcelona. Y como esas cosas raras de la vida, mientras el Madrid necesita gol, su ex figura Cristiano Ronaldo marcó en Italia en el empate a unos ante el Genoa. En Inglaterra, el Chelsea y Manchester United dieron un verdadero espectáculo en Stamford Bridge. El equipo londinense logró el empate en el último minuto del partido. Martial marcaría un doblete para los diálogos rojos, mientras Rudiger y Barclay empataron para el Chelsea.